Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo desde Villahermosa, Tabasco y para toda la Vía Láctea. El día de hoy vamos a tener un convivio con mis amigos del Club Aliento de Flauta. Club Aliento de Flauta, un grupo de WhatsApp que se formó ya hace más de seis años. Y el día de hoy vamos a celebrar un aniversario más, por lo cual estaré conviviendo con muchos amigos de la flauta, maestros de diferentes municipios, Macajuca, Comalcalco, estaré con otros amigos de Cunduacán, de aquí de Villahermosa. Son alrededor de diez maestros que tocan flauta y espero pasarme una tarde muy agradable junto con ellos y poder compartir con ustedes algo de las vivencias que tendremos este día. Así que ya lo sabes amigo, que la flauta no deje de sonar. ¡Gracias! Bueno amigos, pues ya estamos aquí en la colonia Indeco, donde vamos a realizar la reunión del Club Aliento de Flauta, por la celebración de su sexto aniversario. Ya están algunos amigos por allá, me acaba de mandar un mensaje el maestro Jenner, ya mi amigo Gustavo, Gustavo Cruz, también está por allá. Y pues ahorita les sigo contando, nada más que nos ensalemos, para que vean un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy. Un saludo para todos. Bueno amigos, pues estamos aquí en la casa de mi amigo Gustambor, ya que el día de hoy, pues como les había estado comentando, estamos celebrando el sexto aniversario de la formación del Club Aliento de Flauta. Así que acompáñenme y vamos a saludarlos. Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Bienvenido, Juan. ¿Tú tienes alguna palabra para nuestros amigos de aquí, o sea, desde el canal de Omar Flautas? Muy bien, como Jenner. Mucho gusto, banda. Sigan siguiendo, sigan siguiendo, sigan siguiendo. No me vas a editar, ¿verdad? No me vas a editar, ¿verdad? No me vas a editar, ¿verdad? No, pues que sigan acompañándome. Bueno, en esta visita, que apoyen al Club. En el mundo activo, tenemos ganas de irnos a Asia. Para irnos a los amigos. No, pero la verdad, banda, que instruyanse musicalmente, que utilicense, que eso falta en este tiempo de pandemia, ¿no? Dios los bendiga. Gracias. ¿No hay una palabra? Pues que participen, ¿no? Todo el mundo desde su trinchera, independientemente si sean del Club o no sean del Club. El único requisito es tenerle amor a la música tabasqueña. Y pues, toda opinión es siempre bienvenida. Siempre para la responsabilidad. Que sea de forma constructiva, más que nada. Todo aporta, todas las voces son importantes. De momento sea o no sea del Club. Todo el que se sienta tamborilero, o llegue a gustar la música tamborilero. Son bienvenidas todas las opiniones de todos los vientos. Gracias. ¿Visto? Muy buenas tardes a todos. Pues aquí, bienvenido. Aquí estamos celebrando el sexto aniversario del Club. Aquí con el amigo Mar, el amigo Miguel. Y nuestros servidores. Pues vamos hoy a un pequeño reencuentro ahí. Ya es que estamos en época de pandemia. Pero tratar también de tener las ideas del Club, del Club. Y invitarles también a que nos siga. Y que también no dejemos olvidada la tradición y la música que existe en nuestro estado. Finalmente, saludos. Bueno amigos, pues aquí vamos a seguir en ese convivio. Ahorita voy a saludar a mi amigo Gustambor. Una palabra que nos quieras dedicar para ese aniversario que tenemos juntos. O algo que te quieras decir a todo eso que están empezando en el punto de la flauta. Bueno, para empezar esto ya es un estilo de vida. Ya es algo que difícilmente se nos va a quitar del corazón, del alma. Y sobre todo esto, toda una reunión es una convivencia entre amigos. Porque creo que la música es algo para construir, para compartir, para recreación. Y especialmente nuestra música fotónica. Bueno. Pues ya la gente que empezamos nos llevamos con nosotros. Y creo que ya meritaba una celebración. Y a todos los muchachos que empiezan. Como así de una vez nosotros empezamos, ya ellos tienen la gracia de tener ya más facilidades para aprender. Ya que a nosotros nos tocó muy, 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 muy. Fue muy difícil aprender, pero ya nosotros en parte con el club hemos dado las herramientas. Hemos aportado algo para que ellos puedan recibir y tener el conocimiento a la mano. Y para que lo puedan hacer. Y creo que por mi parte lo he hecho con mucho amor, mucho cariño. Porque más que nada a mí me gusta mucho de todo esto y es un estilo de vida para abajo. Sinceramente. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y bienvenido a todos. Y que la flauta... No deje de ser mucho. Claro que sí. Bueno, aquí estoy con un amigo, el maestro Juan Eka. Un gran ícono de la música de los tamborileros. Maestro, siempre he tenido una duda o una pregunta para usted. ¿Cómo se atrevió a romper los esquemas donde señalaban los altos cánones solamente música de danza y zapateados? Ustedes, el grupo de Tamborichoco fue de los primeros grupos que yo vi que estuvieran involucrados en la música tropical. Porque creo que se abrió una brecha muy grande en lo que es este tipo de música ya diferente que yo he considerado que es la contemporánea. Porque es la que hace que los jóvenes bailen, que la gente se divierta, que esté alegre. Porque la música de los tamborileros ha tenido muchas facetas y tiene muchas facetas. La religiosa, la cultural, pero también la música guapachosa. Yo creo que es parte del folclore ya tabasqueño. ¿Usted qué opina, maestro? Pues antes que nada, Omar, amigo, compañero, yo lo considero maestro a todos. Todo el que se atreve a pararse en un escenario, en una escuela, a dar clases o a tocar con un grupo, a formar un grupo. Yo, para mí, somos maestros todos. No hay pequeños, yo no los mido por talento ni por capacidad. O sea, todos somos maestros y somos los guardianes de nuestra música de Tabasco. Y te voy a contestar, ahora sí. Excelente. La verdad, te voy a ser honesto, en Comarcalco, también los tamborileros, antes de todos nosotros, sabemos que esa música tiene muchos años aquí en Tabasco. Y no nada más en Tabasco, en Chiapas. Entonces, ¿qué pasó en Comarcalco? Empezamos a salir grupos, muchos, como te voy a mencionar uno, que para mí ha sido un ícono, el grupo San Isidro, de Comarcalco, del maestro. Mi compadre, Adrián Graniel, guía, él ha sido un impulsor de los tamborileros. La verdad, yo a él lo considero mucho, y hasta la fecha sigue dando clases, pero era cosa de que nos agarró bien Chavito, y él ya tenía, traía esa idea. ¿Por qué? Porque ya había tocado con unos tamborileros de ahí de Comarcalco. Qué importante conocer esos nombres que van quedando en el anonimato en el pasar de los años, ¿no? Porque llega hacia nosotros, lo que es la música de los tamborileros, muchas veces sin saber quiénes han sido esas personas que han puesto ese grano de arena para que toda esta comunidad que ahora tenemos siga creciendo. A mí me emociona muchísimo todo eso, sobre todo porque las nuevas generaciones van a tener una metodología muy diferente y tienen una amplia gama de información para seguir aprendiendo, ¿no? Y creo que esto va a seguir creciendo. Mira, cuando yo veía a esos tamborileros, que era Adrián, era Piola, los Hidalgos, traían al finado Rabanal, Guanabita, le decían que tenía una forma de tocar, que aquí la tengo presente, ya falleció, él era de los tamborileros, pero lo veías tocar. Y tenía el cabello así como mi hermano, se dejaba el cabello languito y tenía un estilo de tocar único. Él le ponía ritmo a lo que él hacía. Entonces, son personas que te van quedando para toda tu vida. Y ellos tenían a un flautista, Arturito, Arturito, todavía vive Arturito, ya no se dedica a la música. Arturito, vamos a tratar de rescatar algo grabado o mal, amigo, Arturito tenía una forma de tocar, tocaba la calle 12, Arturito. Sí, es una melodía, o sea, que no cualquiera la ejecuta, pues de hecho, tenía una forma de tocar Arturo, sus dedos muy cortitos, era bajito, él llenito, pero, no hombre, tenía una rapidez, una digitación, pero mira, excelente para tocar, para disfrutar la flauta de Carrizo. Entonces, perdón, desde hace mucho tiempo, ellos empezaron a combinar los golpes a modo de que se pudieran tocar o arreglos tropicales, como tú bien lo dices. Entonces, ya empezaba la competencia, que si iba al grupo San Isidro, tocaba una tropical, y ya el grupo Chontal, que era el de mi hermano, hacíamos otro arreglo diferente para competir. Sí, y Tamborichoco empezó ya un poquito después, pero también Tamborichoco, una de sus melodías primera fue Sergio el Bailador. Fíjese. Sí, Sergio el Bailador. Sí, son de las generaciones más recientes. Las jóvenes, también por ahí, Chema también con su grupo. Chema, Fito, Fito fue parte del grupo San Isidro, de hecho hay una grabación que vamos a tratar de rescatarla también. Sí. Pero también tenemos otros piteros, fíjate, Pepe, Pepe fue parte de Tamborichoco, Pepe tenía una forma de tocar, un estilo, ya ves que yo manejo mucho los estilos, entonces en el inventario le digo, cada quien tiene su propio estilo. Pepe tenía un pulmón, pintaba muy fuerte, de hecho nosotros nos acostumbramos a pintar muy fuerte porque yo siempre he visto que cuando los tamborileros son más de 5, 7, 9, a veces tamborichocos eran 17, entonces ya para escuchar al pitero tenías que tener una flauta, no se apreciaba, pues vamos a, vamos a. Entonces ahí fue donde comenzó, ahorita tú me transportaste al video que dices que grabamos, que no grabaste, que iniciaba con la pollera coloral, le metía anoche, anoche se vio conmigo, entonces también viene de tradición, de costumbre de la familia, porque nuestro papá, al menos mi papá era cumbiero, era no tanto salsero, sino era tropicadero, era de música romántica. Entonces, desde niño tú empiezas a escuchar, 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 entonces... ¡Gracias! 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 definitivamente, habemos compañeros que tenemos la facilidad y el oído que, al menos en mi caso yo no soy estudiado, yo no estudié música pero líricamente chíflamela y ahí vemos creo que compartimos otra frase también, si se puede silbar, se puede tocar, claro, y siempre se lo he dicho a las personas que han tocado conmigo desde que era más joven si la canción se puede silbar, yo la puedo tocar en la planta, la puedes transportar exactamente, así es, entonces al menos cuando suena lambada, que la gente aunque no sea tabasqueño ni mexicano al extranjero le gusta mucho la música de nosotros, pero tócale danza, zapatejo y métele un poco, que lleve por ejemplo música mexicana como el guapago, como el sinaloese Juan Colorado exactamente, ellos identifican ese tipo de música la pollera Colorado, que tienen música de Colombia yo creo que es la puerta que les podemos dar a las personas que apenas están conociendo los tamborileros para que se puedan sumergir en toda esta magia que aparte de lo tropical existen los zapateados las danzas tradicionales y es todo un mundo en lo que es la relación del tambor y la flauta yo siempre he dicho también esto no hay límite no, para nada definitivamente al contrario los límites no los ponemos nosotros porque yo creo que los tamborileros pueden llegar a ser tan importantes como lo que es la banda como lo es la banda sinagoense yo creo que podemos llegar a ese nivel tener mejores producciones tener más inversión que los focos volteen a nosotros porque debemos de triunfar como un movimiento no como un grupo individual y entre más estemos metidos más se va a crear ese movimiento y la gente lo va a identificar yo te quiero decir algo Mar y a todos a todos mis amigos porque yo lo considero mis amigos a mí son mis amigos todos yo estoy aquí con un fin excelente y es de que este proyecto ahora si lo llevemos a ti porque de nada no sirve estarlo platicando comentando pero es como una semilla que hay que darle su tiempo para que germine para que crezca y para que de su fruto y hay que tener paciencia yo creo que todos estos años no han sido un desperdicio sino han sido esa labor de ir preparando la tierra para lo que viene y creo que es muy bueno así es así es yo tengo mucha fe y es que hasta me emociono de decirlo es que yo tengo mucha fe pero la fe mueve montañas pero si no nos movemos nosotros pues no vamos a mover nada entonces desde aquí desde aquí se los comento que esto lo tenemos que tenemos que trascender desde luego si no vamos a seguir a como hemos estado cada quien en su trinchera cada quien en su escuela en su casa de cultura en su colonia entonces no no hay que generar también ese sentimiento de que más adelante quiera gente ser parte de nosotros que ser parte del club sea como una motivación para esas personas que apenas están iniciando y que ya nosotros podamos tener ya de alguna manera todo metodológicamente estructurado para poder hacer más fácil el camino así es y desde luego poner ciertos candados porque las personas que estén con nosotros tienen que tener ciertos conocimientos por lo tanto de la danza el zapateado la música tropical la construcción de los instrumentos y irnos ponernos de acuerdo en todas esas situaciones entonces ahí fue donde comenzó la música tropical de hecho hay natabuca a mi me gusta como tocan las melodías de chicoche pero no tocan con otro tipo de ritmo pero es un ritmazo ellos cada quien a su propio estilo pero pero muy excelentemente o sea tú le escuchas y dices oye esa la quiero tocar y eso es lo bonito a mi hay gente que maestros y muchachos que maestro me puedo enseñar esta como no yo ven para acá esto lo vas a hacer así lo vas a hacer acá aunque yo no tenga ningún interés sobre él entonces de eso se trata nuestra música nuestra cultura de compartirla de compartirla de difundirla yo creo que estamos en un buen camino yo creo que vamos en un buen camino yo le tengo mucha fe al gobierno le tengo mucha confianza al gobierno de que el gobierno porque también es parte fundamental pero para que los apoyos gubernamentales tengan una buena respuesta esto es importante que como comunidad estemos organizados nosotros porque si nosotros no estamos organizados nos van a mira actualmente la secretaría de cultura está muy bien estructurada entonces yo creo que ahí tenemos amigos amigas hay que meter una semillita a ver qué pasa y si va a pasar por qué porque al menos hoy me dio gusto ver en las noticias que Javier May va con el licenciado André Manuel a entregar un paquete de instrumentos a Oaxaca creo que en Oaxaca o Chiapas ahora sí que discúlpenme algunos de esos dos estados entonces pero allá la gente está trabajando entonces nosotros como músicos tabasqueños como autóctonos ¿qué tenemos que hacer? entrarle a hacer un proyecto a trabajar pues no nada más de platicar sino trabajar ¿para qué? para que llegue a nuestras autoridades y lo puedan valorar valorar analizar y continuar claro que sí de hecho nosotros en el comarcalco con el maestro Yen con Adrián con el maestro Daniel con Héctor con Choroboy elaboramos un pequeño manual fácil como un método fácil para ejecutar la 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 flauta de carril y está muy bonito sí ya tenemos un adelanto Yen me ha permitido el favor de meterle mucha caña y entonces lo vamos a compartir con ustedes y lo vamos a mejorar ¿para qué? para que también musicalmente y académicamente tenga esa preparación para que vaya combinada todo de la mano así es entonces pues aquí estamos te agradezco te agradezco todo lo que me acabas de platicar porque para mí es emocionante conocer esas historias y saber cómo te fuiste haciendo lo que eres hablando en la cuestión de los tamborileros y te lo vuelvo a repetir ha sido una inspiración para mí en la música tropical y cuando les veía tocar yo decía tenía algún día un grupo como el que ustedes tienen te voy a no me voy a despedir sin antes comentarles una anécdota adelante cuando era niño y ya empezamos con la onda de los tamborileros el primer disco de acetato que me compré fue el de Carmito el pájaro campana imagínese sale el pájaro campana y yo lo escuché en la radio bueno se escuchaba bonito y carmito con un ritmazo tremendo y yo tenía mi alcancita mi ahorrito y llega mi papá un día de trabajo Juan vete a la pieza si pero me vas a dar dinero porque voy a comprar un disco que disco vas a comprarme papá yo voy a ir a comprar un disco había una discoteca que todavía existe Irma y José en el mercado de Comacar de un pilado mercado de un bueno pero no lo está mejorando para bien entonces y reúno el el dinerito para decir no me acuerdo cuando me contó y agarro mi chopper porque antes que montañera si era pura chopper y tiki 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 voy con la señora de Irma y José y le compro el disco el único que quedaba que vengo con el disco de Carmito y llego a la casa de ustedes la casa de mi papá con la la consola ¿cómo se le llama? en las mesas con el disco la consola pero era el cajón y mi papá tenía la consola y ya lo tenía aburrido a mi papá mi mamá todo porque según yo estaba sacando el pájaro campana según me meten y así yo la batí tri 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 bueno maestro y para finalizar ¿cuántos años ya tocando? bueno este año en registro oficial me entregan no es el reconocimiento es el estíbulo por los 30 años al servicio del gobierno del estado eso en el gobierno porque yo me imagino que desde antes ya esto ya estaba pero ahí te va el dato curioso a ver adelante tengo 46 años wow cumplo el primero de arreglo cumplo 47 gracias a Dios y si me lo permite bendito sea Dios entonces súmale correcto oficialmente yo inicié dando clases en Culiacán en un poblado que se llama Culipán también de Culiacán o sea que prácticamente maestro toda la vida dedicada a la música de tamorileros ¿no? yo estudiaba en el Cebeti de Culiacán y mi mochila era un morralito o sea que mejor que trabajar en algo que le apasiona ¿no? claro a mí es una fortuna a mí dame cultura dame música dame cultura y ahí voy a estar y por eso estoy aquí con todos pues que bueno maestro y que la flauta no deje de sonar eso es todo muchas gracias maestro esto vale el gorro saludos amigos ya lo saben que la flauta no dejen de sonar y por aquí vamos a seguir en el convivio un saludo para todos y les salvo la lluvia y ¡Gracias! 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 Estaban abiertamente a decirte ¡que no funciona así! Fuente historias antiguas de mucho antes de 4 maestros anteriores hacia él entonces se hagan explicar bien sobre esa parte y se puede que le agarre y que le cae una flauta lo que pasa es que le versino que le doy el plan si nice así entonces conmigo fue muy lamentable en ese sentido me enseñó a hacer las fraktas de 죄송venso que aprendí la danza el primer día como yo ya venía investigando esa lanza yo intentaba sacarla con mi camiso y este, veía el video y lo repetía y veía como platicábamos con el marco Arturo no le encontraba yo ni cabeza en el pie o sea, yo digo esta una cañona, porque no encuentro una métrica como por decir, acaban con dos vueltas de balanceado, dos vueltas zapateado y así, o sea, no le encuentro cualquier rollo, entonces entonces, ¿qué pasaba cuando él llegó con él? yo ya tenía una noción y llevo exactamente como 15 días antes de la celebración del carnaval y me dice él, si tú quieras aprender, te vas a quedar aquí conmigo, yo aquí te voy a dar comida yo aquí te voy a dar comida, yo aquí te voy a dar los pedazos pero te quedas aquí todo el proceso te quedas aquí todo el proceso de la danza desde antes de la danza, terminando la danza para que yo piense en el bien y en ese entonces estaba yo y yo dije, pues vamos y ahora hablo en mi casa y ya sabes que yo ya estamos boquedando no, que acá no, no no se preocupe por mí estoy bien así, 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 así y después me quedé con él ahí yo y otro amigo otro cuate a gusto entonces me quedo yo con él y nosotros fuimos los pioneros de ese de quedarnos con el maestro ahí y a él le gustó mucho porque un día el maestro era de echarse su caguama y era de perderse completamente entonces me dice ya tenía la mesita la mesita con todos los carrizos, la acera, la velita todo, todo ya listo, ya acomodadito porque me voy a enseñar cómo hacer las claudaditas entonces te agarras y te sientas no, ahí digo esto así, así, así todos los tengo grabados, documentados, todos los tengo aquí en una biblioteca tengo yo en mi computadora tengo, sí yo quiero sacar toda esa información igual entonces este me empecé a explicar no, pues así debe de ser de esta manera qué tipo de grosores qué tamaño la pulma de pavo tienes que limpiarla tienes que hacer así así de que es tan largo entre más corta esta parte suena así entre más larga es más rasgosa el sonido y me empecé a explicar muchas cosas y me empecé a explicar cuando él empezó a aprender en realidad don Corzo no es de, no pertenece a Tenosique el Corzo es de Chiapas y su familia no es tampoco de tabaco ni de Chiapas ellos eran de Guatemala su familia su papá y su mamá entonces este ellos se asientan ahí en Tenosique y este y pues de ahí empieza todo el todo el rollo de la humana se la danza del otro y es donde él pasa el conocimiento hacia él entonces yo me da la flauta y se toma este es para ti hasta el sol yo sigo teniendo esa flauta y este le estoy diciendo que esto fue hace que como nueve o diez años más o menos entonces este me dice este es para ti la danza es así 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 y se puliza esto y le empiezo a tocar yo ya tenía noción ya me había ido aprendiendo la primera parte de la danza y me dice así va ahora te voy a explicar cómo es y me empieza a aplicar la primera parte segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta que son la parte que se divide del ritual de la danza del pocho desde la entrada del pochovera hasta la muerte del pocho entonces me gustó tanto esa danza que este incluso él nos metió a un concurso de la danza del pocho esa apenas aprendiendo y este y resulta así que vamos ganando la música de la danza del pocho y el de Nozique entonces salió en el periódico tengo guardada esa parte del periódico donde nos dice que pues gente de fuera de Nozique ganaron la música de la danza del pocho ahí y hubo una gran controles desde ese momento empezaron ellos a a tener más este más cuidado a la difusión de la música entonces empezaron a armar talleres empezaron a armar formas de cómo difundir la música del pocho por desgracia a él este por política más que nada porque eso no fue nada más que por política este estuvo apoyando un partido político diferente gana otro y le quitan él su capitanea de más de 50 años entonces pierde esa parte y él entra en una descripción también entonces llevaba él más de 50 años trabajando con la danza toda la gente que llegaba llegaba a su casa él y comían ahí lo que encontraba él y lo que iba juntando en el camino que le dan cinco pesos diez pesos cinco pesos este al final lo compraba en comida y todos los cojoes que llegaban era ahí lo repartía todo y le daba de comida todo así en excepción entonces este me da algo de ese conocimiento y poco a poquito lo fui disfrutando mucho más de ahí viene ya varios estilos de muchos músicos más que como platicamos ese día en el grupo ya tú luego todos quieren entrar un estilo propio de la danza y eso va conforme a tiempo va a desvirtuando la esencia original entonces este bueno todo así que yo no puedo decir si está bien o está mal porque yo aprendí con el estilo de los cursos que fue el estilo más antiguo hasta ahorita en ese entonces y de ahí viene la de maestro poca luz igual y este igual es más más activo le este hasta tengo entendido como me hizo mi amigo psicólogo roger el estilo el estilo que viene más que más ha marcado que viene desde la línea de los cursos de ahí viene los poca luz según y este y otros más antiguos todavía de los cursos pero pues vienen siendo de la misma línea entonces vamos porque no hay un registro como tal o sea solo hay pedazos de melodía que que pudieron grabar en ese entonces pero no hay una biblioteca no hay un lugar que digan aquí está toda esta información de digamos tantos años atrás y de que así se tocaba así la música del pocho no personal ha sido muchísimo tanto mucho 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 así es entonces yo yo aprecio a mi amigo cámara que está aquí en el grupo igual y él tiene una percepción de la danza y él sabe y está de acuerdo cuando de que hay muchos chisteros que hacen cambios en ninguna cosa está Lisandro Lisandro también ha trabajado en la música del pocho igual pero pues cada uno tiene un estilo particular de tocarla termino con esa parte de ahí la verdad que yo me llevo mucho un esfuerzo sagrado de que ahora sí que nos acogieron mucho como parte de la familia y este cada vez que voy para allá yo lo voy a ver y este y este terminamos buenísimo con el doctor pero bueno son anécdotas que nos contaba entonces cálmate te pueden acercar un poquito más para que salga el video ya oye por qué no se trata para que salga el video por qué no se trata el video gracias muy lindo lo das lector lo das lector lo das lo que vamos a tocar pues rey ah ya 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 vi que a los tiene marca para que salga trae trae la silla miguel europe sin chiste el convivir trae la silla acá ven empieza de en medio vámonos mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes hace seis años formamos el punto aliento de flauta con un grupo de whatsapp y el día de hoy estamos aquí conviviendo así que vamos a compartir con ustedes vamos a empezar aquí con el maestro Jainer directamente con el novia novia bueno pues vámonos porque esto se va a poner buenísimo señores y que la flauta no deje novia 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 ahí estamos haciendo ay oigo hay aquí acá hay un chico de repito pues por tan bueno no te vas a parar de la cinta por tan de la cinta o sea van a tocar un así con la cinta en el de la cinta novia 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 todo regañado andale 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 ya bueno dices en esa toma no me veo muy gordo de hecho te veo muy alto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La verdad. Sinceramente. Este. Estoy muy complacido. Y. Es un gusto compartir con ustedes. Este. Ya. La mayoría los conozco. A otros no han tenido la oportunidad todavía. Como el maestro Juan. De. Tener una. Un acercamiento. Más de amistad. Y conforme. Pero ya vamos a. Y este es el primer paso. Entonces. Creo que para todos los demás. Eh. Siento que. De igual manera. Vamos a. A tratar de lograr. Algo. Este. Eh. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos reunamos. Este. Ahora sí que. Lo que nos. Nos une. Nuestra música. Los tambores. El sonido de la flauta. El club. Aliento de flauta. Que es lo que. Estamos. Celebrando nuestra. Eh. Nuestro sexto aniversario. Y esperando que sean muchos años más. Eh. Les agradezco un saludo especial. Omar. Tony Genda. To Juan. José Cruz. Este. Mike. Alexis. Genial. Víctor. Eh. Quique. Que se nos fue. Todavía. Se nos fue temprano. Y un servidor. Gustavo. Esperando que. Pues. Este. Que haya sido de su agrado. Estos alimentos. Y este. Y pues. A ver que. Que más. No. Se nos pega en el transcurso. De todo este tiempo. Que vamos a empezar. A formular una. Bonita amistad. Y. Algo de trabajo. Conforme. A nuestra música folclórica. Ya. Eresos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.